Su estancia en la corte centro-europea estuvo marcada por la tristeza y la melancolía. Quizás el desamor de sus padres, y la mala relación con una madre que la tuvo cuando sólo tenía 14 años, influyeron en la pena que arrastró Isabel de por vida. Con 17 años se casó con el futuro emperador José II, que cayó rendido ante una joven tan delicada. Su esposo la adoraba, y la corte vienesa quedó prendada de su alma sensible, y sus aptitudes para la música. Isabel pasaba la mayor parte del tiempo con su cuñada María Cristina. Ambas compartían interés por la música y el arte. Según las cartas que se conservan, se cree que incluso tuvieron una relación sentimental. En ellas, María Cristina se mostraba de carácter alegre, pero Isabel mezclaba el amor con una creciente obsesión por la muerte. Isabel tuvo dos hijas, María Teresa y María Cristina, que murió a las pocas horas de nacer. Entre ambas, tuvo dos abortos que agravaron su salud mental. En 1763, con sólo 22 años, Isabel murió de viruela.